en algunas ocasiones el día anterior se te pueden presentar pequeños contratiempos por lo cual te puedes levantar un poco tarde para ir a la escuela sencillamente puedes obviar el paso de lavarte el cabello y optar por usar shampoo en seco o un poco de talco en polvo simplemente rocía un poco en las palmas de tus manos y logra echar por las raíces de tus cabellos sacude y peina este truco será efectivo para aparentar como si te hubieras lavado el cabello siguiendo con el tema del cabello hay oportunidades en donde te dicen que debes peinarte con trenzas o seguir un peinado reglamentario por la institución bien sea para un festival un desfile una exposición etcétera para hacer las famosas trenzas cocidas o pegadas al cuero cabelludo puedes hacer uso de un mousse para el cabello esta le aportará firmeza volumen y será más sencillo a la hora de peinarte usa accesorios para el cabello de acuerdo al color del uniforme de tu escuela esto sencillamente es para crear armonía en los colores de tu vestimenta si te toca asistir resfriada a la escuela no olvides llevar un paño o toallitas desechables a la hora de estornudar para aliviar los síntomas del resfrío puedes llevar una infusión de jengibre con una pizca de tomillo y el zumo de un limón para preparar este te es necesario levantarte un poco antes de ir a la escuela a servir un litro de agua con un cachito de kion o jengibre cuando llegue a hervir apaga el fuego y deja reposar con una cucharada de tomillo seco por último al momento de servirlo en tu botella echa el jugo de un limón antes de evitar accidentes o contratiempos en la escuela es importante prever un día antes que es lo que vas a llevar a la escuela así que alista tu mochila con total anticipación sé tú misma si te dejas llevar por el que dirán no llegarás a ser auténtica por eso no te fíes de lo que otros digan que si eres muy alta que porque participas que porque eres muy baja nada de estas palabras al final importan sólo sé tú misma y deja que tus acciones fluyan tampoco sientas vergüenza de participar de preguntar o de hacer amigas al final todo valdrá la pena confía en ti para aliviar los signos de cansancio en tu rostro ya sea por exceso de tareas estrés parciales etcétera es necesario cuidar en esta época de tu cutis para que se vea más radiante por eso emplea mascarillas caseras de toques frescos o simplemente puedes hacer uso de unos hielos para esto vas a tener que preparar una infusión de manzanilla bien cargado de allí espera que se enfríe luego echa la infusión a una cubetera mételo al refrigerador y espera al día siguiente saca un hielo y envuélvelo con una toalla delgada o un paño pásalo por todo tu rostro verás que después de este paso tu piel estará más fresca hermosa y libre de cansancio lleva un espejo pequeño en tu mochila nunca sabrás para cuando lo puedas necesitar al momento de comprar tu mochila elige una que sea grande espaciosa y que tenga varios compartimentos esto para evitar que después se nos olviden las cosas o tengamos que llevarlas por separado entre otras dificultades lava tus dientes todas las mañanas antes de irte a la escuela para evitar la formación de sarro y un color amarillento en tus dientes para un aliento más fresco puedes morder menta o canela también puedes masticar mentos libres de azúcar se organizada en el tema de tus cuadernos y divídelos por tema puedes usar notas de colores vibrantes para resaltar en cuántas partes se divide la materia practica la caligrafía es importante mejorar tu letra para que sea más comprensible legible y los maestros puedan entenderla sin ningún problema lee libros leer libros debe ser un hábito que debes aplicar todos los días este consejo es útil para mejorar tu vocabulario y aprender nuevos conceptos inscríbete y aprende el uso de los programas word y powerpoint debido a que son los programas más usados y básicos hoy en día en el campo escolar lo puedes usar tanto para preparar asignaciones ensayos exposiciones etcétera antes de iniciar la escuela ve forrando tus cuadernos de una forma atrayente para que al momento de cogerlos te inspiren y te den ganas de estudiar puedes emplear temas que sean de tu interés personal nunca te quedes callada cuando tengas una duda esto generará mayor seguridad al momento de hacer tus trabajos el profesor notará tu interés por el tema te será más fácil concentrarte y entender el tema etcétera si aún no estás suscrita recuerda hacerlo en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones así me estarás ayudando a seguir subiendo contenido en este canal participa y no tengas vergüenza es casi común a esta edad sentir pavor o vergüenza al momento de preguntar pero como te dije anteriormente esto no tiene por qué perjudicarte estás allí para aprender y ampliar tus conocimientos en el tema para evitar que se te pierdan las cosas es esencial llevar un pequeño candado para asegurar tu mochila esto para una mayor seguridad solo siento escuela se pierden las cosas para evitar altercados con otros compañeros pero si tu escuela cuenta con casilleros este no sería un problema del cual preocuparse antes de ir al colegio no olvides aplicarte un bálsamo labial con textura y color transparente de preferencia que cuente con protección solar otro truco para eliminar la piel muerta de tus labios o los famosos pellejitos es tomar un cepillo dental y cuidadosamente frotar tus labios con movimientos circulares realízalo un día antes de asistir a la escuela lleva scrunchies oligas para atar tu cabello siempre es necesario emplearlos al momento de hacer deporte escribir comer entre otras actividades si usas lentes lleva una solución para limpiar los cristales de tus lentes para una mejor visión a la pizarra y evitar usar corrector al momento de escribir si eres súper fan de las pulseras y no puedes dejar de usarlas puedes emplearlas en modelos delgados o de hilo para hacerlas pasar de forma desapercibida los puedes colocar en la muñeca y en el tobillo lleva gel antibacterial o alcohol en tu mochila para desinfectar tus manos tu mesa de trabajo para prestarlo etcétera lava con regularidad tus prendas de vestir para evitar la formación de bacterias del medio ambiente que se percudan tomen un mal olor etcétera si te toca hacer deporte ese día o tienes la piel grasa es importante tener un dispensador con toallitas o papel matificante para atenuar la grasa o sudor en tu rostro también puedes emplear papel desechable simplemente pásalo a toquecitos por todo tu rostro casi siempre para asistir o salir del colegio el sol está en su posición más elevada posible por ello para evitar quemaduras a una edad prematura es fundamental usar un sombrero y bloqueador solar todos los días alista tu uniforme con anticipación antes del primer día de clases si te queda muy grande es momento de entallarlo la camisa también debe estar impecable si tu camisa tiene una mancha pequeña prueba a echar una cucharada de vinagre por toda la zona y déjalo actuar allí durante una hora luego procede a lavarlo como comúnmente lo haces es indispensable llevar un estuche con los objetos más esenciales para la escuela si te gustaría saber más sobre esto te dejaré un comentario fijado en donde te explico a detalle qué es lo que debes llevar a la escuela usa lima de cuatro usos para que tus uñas de las manos se vean mejor estéticamente sin usar esmalte te recomiendo usar una lima de cuatro usos esta le brindará una mejor esteticidad naturalmente te recomiendo realizar estas mascarillas para que tus uñas se vean rosadas y brillantes naturalmente primero aplica el zumo de medio limón por todas tus uñas déjalas actuar allí por 15 minutos enjuaga con agua tibia luego aplica un chorrito de aceite de oliva o de coco por todas tus uñas retira lo sobrante con un paño seco y listo tendrás unas uñas lindísimas e impecables pero si en tu colegio te lo permiten puedes hacer uso de un barniz transparente utiliza un desodorante de aroma suave todos los días para asistir al colegio si eres de las que su cuerpo no transpira regularmente podrías aplicarte los sólo los días que tiene sesiones o clases de deporte usa fijador para el cabello de preferencia cuando tengas que hacerte un peinado reglamentario por la institución o escuela también puedes rociar un poco de fijador para el cabello en tus horquillas o ganchos para evitar que se pierdan si te dejan maquetas murales esculturas es indispensable comprar una tabla de corte para evitar rayones en tu zona de trabajo cuando te dejen trabajos grupales toma en cuenta hacerlo con personas responsables para evitar sacar una nota desaprobatoria si te gusta usar accesorios de fantasía para la escuela puedes aplicar una fina capa de barniz transparente para cuidar su color y evitar que se decoloren esto es todo por hoy si te gustó este vídeo dale me gusta suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo recuerda compartir este vídeo con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció